El portavoz de la Policía Nacional de Jaén ha confirmado a Canal Sur Televisión que de los tres detenidos por su presunta implicación en el asesinato de Alberto Magaláes, uno ha quedado en libertad con cargos. Estaba acusado de un delito de encubrimiento. Los otros dos detenidos pasarán mañana a disposición judicial. Se procedió a detener a dos personas aquí en Jaén, capital, y una tercera en Fuengirola. Puedo decirles que el detenido de Fuengirola es el presunto autor material del hecho en sí. El otro detenido se le imputa un delito de colaborador necesario y el otro de encubrimiento. No se descartan más detenciones, la investigación no está para nada terminada.